Bendito sea el Dios de la gloria, bendito sea el Cristo que cambia, gloria al Señor, alabado sea Cristo Jesús en esta hora poderosa. Le damos la gloria al Padre, le damos la gloria al Hijo, le damos la gloria al Espíritu Santo de Dios en esta hora poderosa. Bendito sea el Dios de la gloria, hay poder en la sangre del Cordero en esta hora de poder, gloria al Señor en esta hora gloriosa. Bendito sea el Señor de los cielos, Dios le bendiga poderosamente, el Señor le bendiga, gloria al Cordero, flora en su verbo. Dios le bendiga poderosamente, alabado sea el Dios de la gloria, al homeless, al pandillero, al sicario, al secuestradora. Dios le bendiga en esta hora poderosa, le traemos palabra de vida, somos de iglesia evangélica, pactos de Dios, aquí estamos sobre la verbo en las sesenta. Ahí está la bendición todos los días, de lunes a sábado, siete de la noche, domingo, tres de la tarde, declarando ese mensaje de salvación. Porque la carta a los romanos, capítulo 6, verso 23 declara que la paga del pecado es muerte, gloria al Cordero. No hay un infierno que está esperando al hombre, no hay un fuego que no se apaga, que está esperando al hombre, pero el brazo de Jehová está extendido, gloria al Cordero. El brazo de Jehová está extendido, alabado sea Cristo. El brazo de Jehová está extendido, bendito sea el Señor de los cielos en esta hora poderosa. Por eso estamos aquí en esta tarde de gloria, como iglesia, pactos de Dios los santos en esta licoria. Una voz que llama por las calles, alabado sea el Señor de los cielos. Oh, gloria a Jesucristo en esta hora poderosa, bendito sea el Dios de los cielos. Le damos la gloria a Jesucristo que cambia, al que transforma, al que liberta, al que levanta con poder, al que levanta con gloria, al que levanta. Al amado sea el Señor de los cielos en esta hora poderosa, hay poder en la sangre de Jesucristo en esta hora de poderes que nos trae a este lugar, esta tarde de gloria, a traerle esa palabra de salvación, a traerle esa palabra de vida. Porque hay camino, dice la palabra mi amigo, hay camino que al hombre le parece derecho. El hombre ya está en Estados Unidos y ya se siente realizado lo que el hombre no sabe o está ignorando que si la muerte te llega, aunque estés aquí en la usa, bendito sea el Dios de la gloria, y está viviendo el pecado. Hay un invierno que lo está esperando, pero por eso Dios le está mandando palabras de vida, por eso Dios le está mandando palabras de salvación, por eso Dios le está mandando esa voz de alerta, porque hay un camino para la vida eterna. Se llama Jesucristo, gloria al cordero, se llama Jesucristo, rey de reyes y señores, de señores. Aquel que dice la palabra del Señor en el libro de Trapetizaría, capítulo 55, verso 6, buscad a Jehová, leyes, buscad a Jehová, buscad a Jehová, buscad a Jehová, mientras puede ser hallado. Oh, alabado sea Jesucristo en esta hora poderosa, que bueno es el Dios de los cielos. Dios bendiga a todo ese pueblo a través de las redes sociales que están compartiendo esta transmisión de poderes, esta transmisión de gloria, esta transmisión de salvación. Bendito sea el Dios de la gloria, que ellos que están compartiendo esta bendición, desde Los Ángeles, California, desde LA, trayendo palabras de vida, porque estamos como en los días de Noé. El hombre está ignorando la voz de Dios, el ser humano rebelde y perverso, está ignorando la voz de Dios, está ignorando el llamado, está ignorando la voz de alerta. Bendito sea el Dios de la gloria, pero vienen los días cuando los juicios de Dios se están derramando, en el que el hombre va a querer de esta palabra, la mujer va a querer de esta palabra. El patillero, el demoniado, va a querer de esta palabra, pero va a ser demasiado tarde, pero ahora es la tarde de oportunidad, ahora es la tarde de arrepentimiento, ahora es la tarde de salvación, ahora es la tarde de correr a los pies de Cristo. Bendito sea el Dios de la gloria, bendito sea el Señor de la gloria, en esta hora de poder, es la tarde de arrepentimiento, la tarde de salvación, Dios bendito sea el Señor de la gloria, en esta hora de poder. Bendito sea el Dios de la gloria, en esta hora de poder. Bendito sea el Dios de la gloria, bendito sea el Dios de la gloria, bendito sea el Dios de la gloria, perdito sea el Dios de la gloria, pero Dios le está dando palabras, pero Dios le está mandando mensajes, pero Dios le está mandando el tragón, porque se llama misericordia, porque lamentación es la bendición. ¿Por qué se lamenta el hombre? ¿Por qué se va a lamentar? Por el pecado que está cometiendo, que trae muerte. Por el pecado que está cometiendo, que trae continuación. Por el pecado que está cometiendo, que trae el bendito servido de la gloria al juicio. Que trae el fuego eterno. Pero ahora Dios te manda palabras. 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 ¡Abre tu corazón, Macristo! ¡Bendito sea el Dios de la gloria! ¡Abre tu corazón, Macristo! ¡Abre tu corazón, Macristo! ¡Abre tu corazón, Macristo! ¡Abre tu corazón, Macristo! ¡Abre tu corazón! Venimos de iglesia, pacto de Dios. Aquí estamos sobre la verbo 6019 Sur. Este día culto de poder. Lunes a sábado, 7 de la noche. Irma Heredia. Lunes a sábado, 7 de la noche. Domingo, 3 de la tarde, hasta que Cristo venga. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Amada hermana, y amiguitos en esta hora de gloria, con esa poderosa apertura para la gloria de Jesucristo. Somos iglesia, pacto de Dios, los ángeles, California. Estamos en Nueva York y el norte de Carolina, también declarando este mensaje de gloria. Alabado sea Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Dios me bendiga, queridos hermanos, en esta hora hermosa, en esta hora gloriosa, en esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha concedido. Somos la iglesia, pacto de Dios. Estamos ubicados en las 60, 19, Sur Bermond, en Los Ángeles, California. Tenemos juntos, poderosos, todos los días a las 7 de la noche, y el domingo a las 3 de la tarde. Para mí es un hermoso privilegio que mi pasión de Juan y de Ventura nos ha tomado en cuenta. En esta hora maravillosa, en esta hora poderosa, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 33, versículo 8. Y por ser palabra de Dios, saluda la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A su letra dice, y los limpiaré de toda su maldad, porque pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados, porque contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Dice la palabra de Dios, los limpiaré, dice, de toda su maldad, porque pecaron contra Dios, y perdonaré, dice Dios, todos sus pecados. Porque contra mí, dice Dios, todos ustedes han pecado, que contra Dios ustedes se han rebelado. Dice mi hermoso 33, 8, dice esta poderosa palabra, dice mi Señor, mi Rey, mi Redentor, dice la palabra de Dios, que si usted viene a los caminos, Dios le va a perdonar de todos sus pecados, de toda inmundicia. Hay donde se anda, en el delito, en la droga, en la prostitución, si viene a los caminos de Dios, Dios le ofrece, Dios le ofrece, este plan de salvación. Dios le ofrece, querido amigo, querido gente, en esta hora gloriosa, en esta hermosa tarde, Dios le está haciendo el llamado, a usted, a usted amiga, a usted amigo, a usted querido amigo, usted le ofrece, usted le ofrece, usted escuchando esta palabra, usted le ofrece, está escuchando esta palabra de Dios, dice Dios, que si usted llena a los caminos, que si usted llena a los caminos de Dios, la limpiará de toda maldad, romperé la cadena, esa satanura, o tendrían a los ciegos, hay esclavizados, donde el diablo, donde el diablo, donde el diablo, no tiene paz, está en su corazón, querido amigo, poderoso es Dios, dice su palabra, mire como es Dios, es bueno, es poderoso, que aún nosotros, sin ser merecedores, Él nos está ofreciendo, este perdón, este perdón, nos ofrece un plan de salvación, querido amigo, querido amigo, en esta hermosa tarde, haciéndole llamar a venimos, con la palabra de Dios, no es invento del hombre, no es invento, no es parándula, no es fábula, es palabra de Dios, la palabra la dice, si usted llena a sus pecados, Dios lo limpiará, Dios le dará vida, Dios romperá esas cadenas, esas zapaduras, esas vendas, esas vendas, donde el diablo lo tiene vendado, donde lo tiene entregado, donde lo tiene la prostitución, donde lo tiene la droga, en el alcoholismo, en esta tarde, haciéndole llamar a usted que no puede vivir, si no está con la droga, si no está con la cocaína, si no está con el crack, si no está con la marihuana, déjeme decirle, en esta hermosa tarde, que hay un Dios poderoso, el que puede romper esas cadenas, el que lo puede libertar, el que lo puede sacar de esa esclavitud, querida amiga, usted quiere la prostitución, solo Dios puede orar, solo Dios puede orar en su vida, solo Dios puede romper esas cadenas, solo Dios las puede sacar de este lodo en agosto, en esta hora poderosa, en esta hora maravillosa, poderoso, Dios maravilloso, trayéndole palabra a usted, al brujo, al hechicero, al pandillero, al ganguero, en esta hora poderosa, venimos hablando de palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz, palabra de lo alto, palabra verdadera, que no se vende, que no se compra, querido amigo, en esta hora gloriosa, en esta hora que Dios nos ha concedido, mire usted que tiene vida, usted que va respirando, es tiempo que venga los caminos de Dios, es tiempo que deje esa botella, es tiempo que deje el alfé, es tiempo que venga los caminos de Dios, las puertas aún están abiertas, el llamado se le viene haciendo, querido amigo, el llamado se le viene haciendo en esta hermosa tarde, en esta hora gloriosa, usted todavía tiene oportunidad, porque está vivo, porque el día que usted va, el diablo lo mate, porque eso es lo único que está esperando, si no vienen los caminos de Dios, que el diablo lo mate, y se los lleve al infierno, con su ropa, querido amigo, en esta hora gloriosa, el llamado se le está haciendo, ya deje su pecado, deje tu idolatría, deje la idolatría, querido amigo, ya no vaya tras de Dios el palano, tras de Dios el muerto, eres esta hora hermosa, haciéndole el llamado venimos, abra sus ojos, venga al camino de Dios, el que puede romper esas vendas de sus ojos, el que le puede abrir los ojos, porque en el mundo el diablo los lleva, a uno los lleva vendados, los lleva atados, porque déjeme decirle que yo así andaba, así como usted anda, así como usted camina, yo andaba muerta, muerta de delitos y pecados, esclavizada me tenía el diablo, pero a mí me cometió de grande y de poderoso, que rompió esas cadenas, de maldición, esas altaduras, esas cadenas, de esa muerte, que uno camina, cuando no tiene a Dios, cuando no tiene a Dios en su corazón, uno está muerto, solo respiro porque Dios es grande, es misericordia, uno se la tiraba de vivo en el mundo, yo me voy a decir que no, usted dice, que Dios se la tiraba de vivo, que usted se lo puede todo, para dejarme decirle, que a uno sin Dios no es nada, sin Dios no es nada, va caminando como muerto, va caminando errante, así como lo tiene el diablo, usted no tiene paz en su corazón, usted no tiene amor en su corazón, usted no tiene esa paz, que solo Dios se la puede dar, esa paz que Dios pone en nuestros corazones, porque nos quita esa venta, esa patadura, pero Dios no puede hacer, querido amigo, porque no hay un ídolo, no hay ningún ídolo que pueda hacer nada por usted, no hay ningún ídolo, aunque usted se pele la rodilla, en frente de ese ídolo, no puede hacer nada, porque como dice la palabra, que un muerto no puede hacer nada por otro muerto, el único que lo puede libertar, es Dios, rompe esa cadena, pero si usted viene a los caminos de Dios, si usted es inteligente, y viene a los caminos de Dios, entonces Dios lo va a libertar, lo va a sacar ahí donde lo tiene el diablo, en ese lodo, en agosto, en la droga, en la prostitución, querido amigo, en esta hora gloriosa, haciéndole el llamado, haciéndole el llamado, mire Dios aún lo ama, a usted pecador, pero Dios aún lo ama, aquí usted va a traer Dios del muerto, pero Dios aún lo ama, Él le está mandando palabras, en esta hermosa tarde, poderoso Dios maravilloso, mi alma le alaba, mi alma le bendice, porque usted me dio vida, y vida en abundancia, gracias mi señor, somos la iglesia, pacto de Dios, estamos ubicados en el 60, 19, sirvemos, en los ángeles, California, tenemos culto todos los días, culto poderoso, donde Dios revive los muertos, porque está Padre, Hijo, y Espíritu Santo, donde usted llega muerto, Dios los revive, Dios los revive, usted, si llega el cadenano, Dios rompe esas cadenas, los días domingos, tenemos culto, a las 3 de la tarde, culto poderoso, culto milagroso, hay poder en Dios, poderoso Dios, gracias mi Rey, gracias mi Redentor, en esta hermosa hora, Dios me le bendiga, Dios me le bendiga más, con usted mi Pastor, Dios me le bendiga, 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 Jesús es el Espíritu del Diablo, también bendito sea el Dios de la gloria, en esta hora poderosa, es tarde de misericordia, es tarde de salvación, es tarde de arrepentimiento, florencí verbo, bendito sea Cristo, una voz que clama por la calle, para que el hombre no siga caminando en el pecado, para que el hombre no siga caminando en la injusticia, para que el hombre no siga caminando, en esa muerte, camino hacia el infierno, para el hombre, camino es una condenación eterna, pero Dios le está mandando palabras, rayos, 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 arde de oportunidad, arde de salvación, arde de arrepentimiento, arde, de correr a los pies de Cristo, gloria al Cordero, santo el Cordero, estamos sobre la verbo, 60, 19, sur, oiga bendita sea el Dios de la gloria, en esta hora poderosa, vamos a ir a la palabra, libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo número 5, ahí vamos a meditar, en esta tarde de gloria, en la que Dios nos anda por estas calles, rayándole esta palabra, muchos están en la comunidad, muchos andan buscando el dólar, pero nosotros andamos trayéndole esta palabra de salvación, esta palabra de arrepentimiento, el hombre de esta nación no tiene tiempo, para salir a la calle, porque anda buscando el billete, anda buscando el dólar, anda buscando el pistillo, bendito Dios de la gloria, pero Dios ha levantado unos locos, para traer esta palabra por la calle, pandillero, endemoniado, hijo de sataná, Dios le está llamando, bendito sea, bendito sea, bendito sea la gloria, bendito sea, 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 por el lado de Norte Carolina, por el lado de Nueva York, por el lado de Florida, predicando esta palabra, pero que andamos ya nuevamente con este mensaje, para que usted que es un gran picarazo perverso, se arrepienta, se arrepienta, se arrepienta, se arrepienta, bendito sea triste, usted que le gusta hartarse, pipí del diablo, Dios me está mandando palabras. Treinta y dos cinco de Deuteronomio. Mira lo que dice la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la corrupción no es suya, de sus hijos en la mancha, generación torcida y perversa, así pagan a Jehová, pueblo loco e ignorante. Mi alma alaba la gloria de Jesús en esta hora poderosa. Y vamos a meditar en esta tarde de poder, bendito sea el Dios de la gloria. Dios le está mandando palabras a esta generación perversa y torcida. Dios le está mandando palabras, bendito sea el Señor de la gloria. En esta hora de poder, gloria al Señor. Dios le sigue mandando palabras a esta generación loca y perversa. Mi alma alaba la gloria del Cordero. Una generación, mire, tan loca. Una generación tan perversa que está viendo las señales, está viendo los terremotos, está viendo las guerras, está viendo las pandemias, está viendo cómo la violencia se ha incrementado. Cada día el hombre es más rebelde, cada día el hombre es más perversa. Cada día el hombre está más endurecido, pero con todos los días Dios le está mandando palabras. Con todos los días Dios le está mandando el mensaje. Con todos los días Dios le está mandando el pegado. Con todos los días Dios le dice al hombre, arrepiéntete antes que se haya desguasado tarde. Amén. Una generación perversa y torcida. La generación que está ignorando con toda la voz de Dios, bendito sea el Dios de la gloria. Acabado sea el Señor de los cielos en esta hora de gloria. Este rebelde que me quiere nada del Cristo de la gloria. Este rebelde que está ignorando ese llamado. Bendito sea el Cristo Jesús, como en aquella generación perversa, aquella generación endemoniada, del tiempo de Noé, que estaban pasándose y dándose el casamiento. Mientes rebeldes engordañándose, gente solo pensando en la comida, solo pensando en el deleite, solo pensando en el pecado. Viendo que en los juicios de Dios están próximos a ser derramados sobre esta tierra. Pero antes de todo eso, Dios le manda palabras todavía. Porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebata. Alabamos a Jesucristo, por eso andamos aquí. En esta tarde les poderes, aquí en el rey, aquí en los sangres, en esta licornia. Amén. Sí, aleluya. Aquí nos anda Cristo por estas calles, a donde la gente solo en el dinerito piensa. La gente solo en el pistillo piensa. El hombre no tiene tiempo para nada. La mujer no tiene tiempo para nada. Solo trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Bendito sea el Dios de la gloria, alabado sea el Señor de los cielos, a donde el hombre duerme cansado y se despierta cansado, pensando solo en los dólares, pensando solo en el billete verde. Bendito sea el Señor de la gloria, como aquella generación rebelde en el tiempo de Noé, una generación que solo estaba pensando en el pecado. El hombre se ha vuelto esclavo del dinero. Aquí en esta nación del Dios mamón, bendito sea el Señor de la gloria en esta hora poderosa, pero todavía resuena la voz de Dios. Venga luego, dice el patatizaría. Venga luego, no es mañana, no es cuando ya te dañes, no es cuando ya te dañes. Bendito sea el Dios de la gloria, la gringa, cuando llegas contigo el sueño americano. Ahora es el tiempo de la gloria, ahora es el tiempo de la gloria, ahora es el tiempo de la gloria, en la que Dios le sigue mandando palabras. Miren lo que dice Isaías, pueblo loco e ignorante. Porque eso es lo que se mira aquí, bendito sea el Dios de la gloria. Esta nación se ha vuelto, la gente en esta nación se han vuelto locos e ignorantes. Alabados sea el Señor de la gloria. El hombre camina con temor aquí en las calles de los ángeles. En que la violencia se está incrementando, en que el robo se está incrementando en Estados Unidos. Bendito sea el Dios de la gloria, los asesinatos se están incrementando. Pero con todo y eso todavía, Dios está mandando palabras. Hay un grito que cambia, hay uno que transforma, hay uno que liberta, hay uno que levanta de entre los muertos. Antes que te llegue la muerte, antes que te vayas de esta tierra, Dios te está mandando palabras. Ya no cierres tu corazón, ya no cierres tus oídos, a la voz de Dios, Dios te está llamando. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito sea el Dios de la gloria. Por eso dice la palabra de Deuteronomio 32.5, pueblo loco e ignorante. Porque como dice Lucas, si en esta hora vinieran a pedir tu alma, si en esta hora, óigame bien, todo el primerismo que tiene, todo lo que ha acumulado, todo lo que por lo que ha trabajado, de que le va a servir bendito sea el Señor de la gloria, de que le va a servir al amado sea el Dios de los cielos en esta hora poderosa, de que le va a servir todo el dinero, de que le va a servir todos los negocios, de que le va a servir la compañía, que ahora lo visita a la muerte, que ahora vienen a pedir su alma, alabado sea Cristo, sea inteligente y eche mano a la vida eterna, eche mano a la salvación, eche mano, alabado sea Jesucristo. No, dice el hombre, es que yo tengo mi propia religión, el infierno está empedrado de gente religiosa. Oiga lo que le voy a decir, el infierno está empedrado de gente religiosa, gente que le daba la gloria con todo a la marida, gente que le daba la gloria con todo a la santa muerte, allá anda el hombre con su collar de la santa muerte y se siente bien orgulloso. Qué tremendo como la palabra del Señor se cumple, porque el Dios de este siglo, dice la Biblia, gloria al Señor, el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a hombres, el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a las mujeres, el Dios de este siglo, bendito sea el Dios de la gloria, en esta hora poderosa le ha cegado el entendimiento, bendito sea el Dios de la gloria, el hombre camina ciego en el pecado, camina ciego en la inmundicia de esta tierra, ignorando la voz de aquel que le quiere dar vida, de aquel que se entregó en la pluta del almario, por los que estábamos destituidos de la gloria de Dios, éramos tizones para el infierno, pero el brazo de Jehová se extendió, la misericordia de Dios se extendió, por eso estamos aquí, en esta hora poderosa, trayéndole estas palabras de vida, trayéndole este mensaje de salvación, trayéndole este mensaje de arrepentimiento. Por eso la iglesia pacto de Dios saliendo a las calles, todos los días, y no nos había visto, ya le dije, andábamos por allá, por Florida, declarando la gloria del Señor. Y en diciembre salimos para Virginia nuevamente, para Nueva York, para Norte Carolina, para Maryland, a llevar ese mensaje de gloria y de salvación. Miren lo que dice el Euteronomio 32.5, bendito sea el Dios de la gloria. Pueblo, generación torcida y perversa. Pueblo, loco, es ignorante. Generación torcida y perversa, que va caminando con las patas para atrás, en sentido contrario a la misericordia del Señor, alabado sea el Dios de la gloria en esta hora poderosa. El hombre va caminando de espaldas al Dios de la gloria, espalda al que le quiere dar la salvación, espalda al que le quiere dar vida eterna. Por eso dice Juan, capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, dice la palabra, que la luz y la luz, la luz y la luz, la luz y el cordero. Bendito sea Cristo, todos los dientes y así le vamos a regalar. Alabado sea el Señor de la gloria, pero el hombre está amando más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Santo el Cordero, así es. Hay poder en la sangre del Cordero. Va a continuar mi esposo en los pagores de gloria. Aleluya, poderoso es el Señor. Dios bendiga a cada uno de los que están transitando en este lugar. Hoy es tarde de misericordia, que la misericordia de Dios se sigue siendo presente porque mire cuánta maldad incrementada, cuánta violencia que la gente camina con miedo. Como dice la palabra de Dios en la oración torcida y perversa. Oye, qué tremendo. Así camina la gente, pueblos, locos, ignorantes y helados para otros. El Señor les está llamando a un arrepentimiento, pero la gente no quiere nada de Dios. El Cristo de la ley le anda buscando gente, amigo. Como dice la palabra en la oración torcida y perversa. Mire qué tremendo, pronto el Señor viene por su pueblo y qué cuenta le va a dar usted gente, amigo, que me esté escuchando, que transita por este lugar. El Señor le anda buscando porque Él no quiere su muerte. Él le quiere la vida en esta hora hermosa. El Cristo que le predicamos a Cristo vivo, el cual quiere romper las cadenas en usted. Usted que me esté escuchando, le camina de un lado para otro. Ahora es tarde de misericordia, ahora es tarde de misericordia en esta hora hermosa. Oiga lo que dice la palabra generación, torcida y perversa. Cuánta gente caminando en la perversidad, en la maldad, en la iniquidad. Usted le habla de Dios y no quiere. Usted le ha tratado de la ruta por allá. Porque dice la palabra del Señor, que es un pueblo loco e ignorante. La gente camina ignorando, babando de un lado para otro, fumando luego, haciendo tanta iniquidad. Lo van a estar llenando. Pero Dios quiere tener misericordia en usted. Dios quiere romper esas cadenas, que la cual usted anda muerto, que realiza mi pecado. Oye, mi amigo, usted ya me está escuchando. Abra del corazón al Señor en esta hora. Abra del corazón, el Señor en esta hora. Él se está anunciando la venida del Cristo de la gloria. Sí, amén. ¿Y qué cuenta le va a dar usted al Señor si no se arrepiente y se convierte de su mal camino? Oye, como dice la palabra, generación perversa y torcida, pueblo loco e ignorante, así camina la gente, no quiere nada, Dios. Lo que la gente quiere es el chompifado. El 24 de diciembre, la moda de este mundo, pero no están esperando la venida del Cristo de la gloria. El Cristo de la gloria pronto viene. ¿Y qué cuenta le va a dar usted, oyente, amigo, que me está escuchando el Señor y no se arrepiente? ¿Qué cuenta le va a dar a Dios si no le abre el corazón en esta hora? Por eso, mire, la iglesia cristiana, maldita de Dios, saliendo de las cuatro paredes para decirle que se entregue, que se rinda los pies de Cristo, que mañana puede ser demasiado tarde, que mañana usted se va a lamentar. Por eso dice la palabra, ven y ven y estemos a cuenta, cuando el reino era el reino, ahora que usted se ponga a cuenta con este Cristo de la gloria, antes usted tenga que lamentar, antes usted tenga que llorar, pero en esta hora Dios le anda buscando porque Él le quiere la ruida. No endurezca su corazón, no endurezca su corazón, no endurezca su corazón. El Señor quiere orar en su hijo, oyente, amigo, que me está escuchando. Como dice la palabra del Señor, fue el noco importante, todo eso aquí va a quedar, pronto va a dar una sacudida, mire, y la gente se va a lamentar, pero mientras hay vida, hay esperanza para que usted se ponga a cuenta y se rinda. En esta hora lo que es de Cristo, ya que pronto la iglesia de Cristo se va, ya que pronto la iglesia de Cristo va a desaparecer y dice la palabra, necio, si el Señor viene a pedir tu alma y todo lo que usted le dice no a Dios y todo lo que usted se está negando a venirse a los pies de Cristo, ¿qué le va a dar? Pero el mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer, dice la palabra. Por eso le venimos a predicar de un Cristo vivo, de un Cristo que liberta, de un Cristo que restaura. Usted que anda muerto en delitos y pecado, que dice yo no puedo cambiar, hay alguien que cambia la mente y el corazón del hombre. Véngase, ríngase a los pies de Cristo antes que se tenga que lamentar. Oyente y amigas, oyente, véngase, véngase, en esta hora preciosa, porque la palabra de Dios que anda diciendo que se arrepienta en esta pecadora. O en lo cargado de maldad, dice la palabra, generación de malignos, hijos de trabajo, están provocando a ir al campo de Israel. Pero si usted se arrepiente y confierta sus pecados, hoy Cristo le va a dar vida, pero si usted no quiere y es rebelde va a ser consumido a espada. Dice la palabra, porque la boca de Dios va a lo hablado, pero mientras hay vida, hay esperanza para que usted se ponga cuenta y le abra su corazón a este Cristo hermoso, a este Cristo precioso, a este Señor que anda buscando, como dice la palabra, generación, mire, por fin de perversa, aquí está esta generación ahora, por fin de perversa, usted lo invita a buscar lo que Dios no quiere, usted le dice ahora del corazón al Señor no quiere, tanta violencia, tantos robos, tantos asesinatos, que está viendo usted por un lado o por otro, está anunciando la venida de este Cristo de la gloria. Por eso es necesario en esta hora que usted le abra el corazón al Señor. Mire cuánta incredulidad cómo camina la gente, la gente ahora no quiere que le abren la palabra de Dios, le dan un tratado, no quiere, lo vota. ¿Por qué? Porque el diablo lo anda a cielo e ignorante dice su palabra, pero si usted es inteligente, ya puede abrir el corazón al Señor y confesar sus pecados y Él le va a dar vida, Él lo va a levantar, Él lo va a restaurar, pero es necesario, amigo, oyente, usted que me está escuchando, ponerte en esta hora a cuenta, porque la humanidad pronto va a ver la ira del Dios. Dice la palabra del Señor que el Señor está ligado todo el día con el impidio como el pecador, aquel que estaba con lo él y no lo hace, lo ha contado como ha pecado, pero si usted viene a los pies de Cristo, yo le voy a bendecir con este regalo hermoso, que de la salvación, que endurezca nuestro corazón, que endurezca nuestro corazón, ábrele el corazón al Señor, pronto y muy pronto se va a dar ese acontecimiento donde usted va a ver la ira de Dios, porque el Señor pronto viene por una iglesia que se está guardando, por eso le andamos predicando, saliendo de las cuatro paredes, dejando la comodidad para que usted le abra el corazón a ese Dios hermoso, el cual es el caballero y está tocando la puerta de tu corazón, por gente amigo, por gente venga que a los pies del Cristo mujer, usted que camina de un lado para otro, ábrele el corazón al Señor, antes de que usted tenga que lamentar, antes de que tenga que llorar y pedir misericordia, porque dice la palabra de Dios, que interesa y escrito en el libro de la vida, va a ser lanzado en este lago de fuego y fue tremendo porque Dios no le quiere que usted se condenen, no, Dios quiere que usted tenga vida y la tenga en abundancia, el único que ha venido a abortar y a matar y a destruir es el diablo, pero el Cristo de la gloria ha venido para que usted tenga vida y la tenga en abundancia en esta hora, brindase a los pies del Señor, ábrele el corazón al Cristo de la gloria, poderoso en el nombre de Dios, usted se camina de un lado para otro, hoy en oración por ti y por vuelta dice la palabra, pueblo loco e ignorante, hasta cuando va a caminar en ese camino ancho, donde solo hay mal, donde solo hay maldad, donde está el infierno, donde está tanta violencia, pero Dios en esta hora ya está buscando pecador, pecadora, para que le abre el corazón en esta hora hermosa, como la gracia cristiana canto de Dios, 60, 19, en sus duermos, el Padre, el Hijo, el Espíritu y el Santo y esperan en esta hora en este poderoso culto a las 7 de la noche porque Dios quiere tener misericordia de su vida en esta hora hermosa. ríndase a los pies de Cristo antes que se tenga que lamentar, oyente y amigo, Cristo lo está esperando con los brazos abiertos, pero el Diablo también lo está esperando para matarnos, por eso, ríndase a los pies de Cristo en esta hora hermosa de mi esposo. Gloria a Dios. Gloria al Cordero, 60, 19, aquí estamos sobre la verbo trayéndole palabra, Dios bendiga a ese pueblo que está compartiendo esa transmisión de gloria, Dios le bendiga desde Los Ángeles, California, desde las calles, trayendo esta palabra de vida y de salvación, vos que clamas por las calles, escapa por tu vida antes que estés bramando en las pailas del infierno pidiendo misericordia y ya no la haiga. Dios le bendiga.